Es muy importante transmitirle a la comunidad que los cuatro claustros que conformamos el Consejo Superior hemos llegado a una instancia de un acuerdo muy importante en defensa de la educación pública gratuita y de calidad, que es lo que repetimos siempre. Y bueno, la idea es adherir a la marcha del día 23, no solo adherir, sino también convocar a la comunidad de Río Cuarto a que participe y allí vamos a hacer lectura, nuestra rectora va a hacer lectura del documento que se va a leer en la marcha federal que se va a llevar a cabo en Buenos Aires, del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional. Y bueno, creo que es una instancia de poder advertirle a la comunidad que la situación de la universidad es muy difícil, que estamos, como más o menos todos saben, con un presupuesto muy, muy acotado, y que esta es una manera de poder visibilizar esto y también poder visibilizar la importancia que tiene la educación pública y que la sociedad sepa y tenga muy en claro que es lo que se está proponiendo desde el Gobierno Nacional.